1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Así es, Padilla, la tragedia, pero es veneno si te quieres retornar. Así es, Padilla, la tragedia, que siempre ha desesperado en la ciudad de Jajajajajaj. Un, dos, tres, un partido para adelante, María. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, Padilla, la tragedia, que siempre ha desesperado en la ciudad de Jajajajaj. Un, dos, tres, un partido para adelante, María. 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 ¡Eh, macarita! ¡Eh, macarita! ¡Ah! Vamos si. ¡Eh, macarita! ¡Eh, macarita! Vamos si. ¡Eh, oh, oh, oh! ¡Eh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! Macarena sale con el puertorés y se compra todos los monedos para poderlos y se compra a mí yo que quiero ser mejor ¡Y Dios, el Dios! Macarena sale con la puertorés y se compra dos monedos para poderlos y tengo la donada no quiero por la megoa ¡Y Dios, el Dios! ¡Madre de Córdoba, de mía maní yo que quiero ser mejor!